Estoy pa' la gente de Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, pa' la gente de Salvador, mero cocho enmigo, un cuchilabo. Música Báilele, 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 solos, solos, solos. Qué rico es la de Sinado. Así baila en el Méndez. No, qué pasó, San Luis. No, 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 no. Música ¡Gracias! 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 ¿No te da vergüenza? ¡Sí, güey! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! Agarramos! ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo andas, Rexo? ¿Cómo estás, baby? ¿Aquí nomás, tirando rollos? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!